Hola, soy su amigo mdon94. Bueno sé que en el vídeo anterior había dicho que recién dentro de un tiempo sacaría el nivel 2 del blue, pero la verdad es que estaba que me moría del aburrimiento y es por eso que quise hacer este pinche vídeo, además, la transmisión está funcionando bien, y si espero más quizás se termine jodiendo, así que, bueno, vamos a empezar a jugar. Joder y ahora donde mierda se supone que estoy? Concha la reputa madre, pero que carajo es esto, este lugar me es muy familiar. No, no es el patio de mi casa XD. Bueno sigamos por aquí, a ver si me encuentro algunos condones para esta noche jejeje. Joder no sé de qué mierda hablo, si yo ni siquiera tengo mujer. XD 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 Hola pinche zombie, espero que no te importe que te vuele el culo con mis vergas explosivas. Cabo Joder pero que zombie más retardado el que acabo de matar XD. What the fuck? Mierda pero que carajo fue eso. Seguro que fue un pinche pendejo que no tiene nada más que hacer que molestar a los demás XD. Y una vez más. Parece que a estos putos zombies les gusta que les inserte un cartucho de dinamita en el culo, ya que siguen apareciendo. Pues voy a cumplir sus deseos XT Lo que me revienta mucho los huevos es que después de matar a todos estos frikis Queda en el ambiente un olor a mierda insoportable Que podría hacer desmayar a cualquiera Frigla o moff Joder, espero que por aquí haya un paño Porque estoy quemé Ua guau guau Ua guau 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 XTXTXTXTXTXTXTXR Perdón, quise decir que tengo ganas de vomitar Que me estoy cagando, que me estoy meando Y todo lo que se puede hacer en un paño XT Claro, aparte de follarme a mi mujer Joder, más zombies, mierda Ejen Disculpenme, es que ese repugnante olor a mierda que les dije me está afectando la voz Y otras cosas más XD Por eso es que soné como un total retardado Aj, por los mil coños que alguien me tire una máscara antigas Coño, que por fin llegué a la puta estación de tren Joder, no pensé que estaba tan lejos Nunca me había cansado tanto de violar zombies Carajo y ni siquiera hay un baño, pero que hostia puta Y aquí me da la bienvenida a este puto maricón Apártate si no quieres que te viole a escopetazos Bueno no tenía intención este dejarme pasar Así que lo tuve que matar por pendejo hijo puta Puta madre, esa es mi llamada para abordar el tren Malditos hijos de puta, quítense de mi camino No pienso perderme unas buenas vacaciones en la playa XD Si, estoy pensando en tomarme un tren que me lleve a la costa Para tomarme unas merecidas vacaciones Porque hace meses que estoy peleando con demonios y toda clase de mutantes Y nunca me quité el traje XD Así que imagínense el olor a bosta que debe tener Puaj, mejor ya no les sigo contando Sin duda que cuando salga de aquí tendré que bañarme XD Joder me estoy mareando Joder ahora si Perdónenme, es que cuando les recordé que a mi traje no me lo saqué nunca Y ahora está lleno de asquerosidades que mejor ni les cuento XD Bueno me dieron muchas ganas de Ua uaa ua 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 Bueno, ya saben a lo que me refiero Así que sigamos con lo nuestro XD Joder esa cosa rara que no se bien lo que era, me dio como un 100 de energía, yupi pero que suerte tengo Parece que ahora tengo que entrar a esta pinche puerta Bien aquí hay otra llave, al parecer hoy estoy de suerte xd Joder y porque mierda habré dicho eso ahora seguro que aparece algún hijo de puta para arruinarme el buen momento Porque esos putos aguafiestas nunca faltan, xd Vaya, soy el mejor, ni encerrándome me pudieron matar esos putos Jajaja me rio de ustedes pinches zombies de mierda, jajaja Hijo de puta ahora morirás por haberte burlado de nosotros xd Esperen, que mierda Joder que me quedé sin balas, un momento, ahora estoy empezando a entender Ese pinche zombie del que me burlé me ha echado una especie de maldición, y ahora me he quedado sin armamento Jajajajajaja, ahora si que te van a dar por culo Maldito hijo de puta, te mataría si ya no estuvieses muerto Jajajajajajaja, joder aun en los peores momentos se me ocurren chistes Jajajajajaja Joder al fin hay algo para tomar en este puto lugar Pero que coño, solo hay bebidas alcohólicas Puta madre por fin encuentro algo que tomar y no puedo joder Porque si me pongo borracho, ayayayayayay, no se que me podrán hacer estos putos Joder mejor ni imaginárselo xd Además si tomo mucho luego me van a dar ganas de ir al baño, y aquí sabemos que no hay ningún puto lugar en donde se pueda hacer nuestras necesidades xp Así que, bueno, tendré que resistirme de no tomar nada ¿Y este lugar que se supone que es? Parece una cocina xd, pero, si es una cocina, ¿por qué diablos no hay nada de comer? Por la reconcha su madre que en este lugar de mierda no hay nada de comer, tampoco hay baño Pero lo que si hay es mierda por donde se mire, bosta y caca por todos lados xd Mutantes muertos que dejan un olor insoportable Y, bueno, todas esas asquerosidades es lo único que se ve en este pinche lugar de putos xd Joder que fue lo que carajo recogí Esperen, genial, soy invisible, ya era hora de que me pase algo bueno xd Jajaja ahora si que me voy a divertir con todos esos hijos de puta, jaja xd Joder esto si que es divertido xd Jajaja como me río de todos estos putos, ni siquiera se pueden defender Ahora si que soy el pinche amo de este juego Esperen, pero que mierda está pasando Aaaaaa no puedo creer que ya se me está acabando el poder Hombre pero si lo acabo de coger Pero que cagada más grande resultó ser ese puto poder del orto xd Apenas creo que pude matar a tres mutantes Y joder, ya se me acabó Joder creo que ahora tengo que utilizar esa pinche llave que recogí hace ya bastante tiempo Joder y recién ahora la tengo que utilizar xd Cuaj, todo este lugar se ha vuelto un gran chiquero Mejor ya me voy a la mierda xd Espero que al menos la salida esté cerca Coño, pero que aburrido se ha puesto esto Espero no haberlos dormido xd ¿Y donde mierda se supone que está el puto tren de los cojones? Joder, pronto tendrá que aparecer Porque si me pierdo el viaje a la playa que me pienso tomar Juro que les prendo fuego la estación por joputas ¿Entendieron? Así que más le vale que se aparezcan ahora mismo con el puto tren xd Kabum 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 Comanse esta hijos de puta Demonios, no les puedo invocar Jajajajajajajaja Ahora si xd Un momento, me pareció escuchar un tren Ojalá que no me haya equivocado xd Estoy listo hace como una hora para irme de una puta vez de este apestoso lugar Pero que mierda Siiii Al fin se hizo aparecer el puto tren del culo Vacaciones allá voy xd Antes de irme a la mierda Me fijaré si puedo coger alguna cosa más por aquí xd Quítate de mi camino pinche puto Que estoy apurado Joder espero que no se me vaya a ir el tren xd Joder, que mierda significa esto Este es el mismo pinche lugar por donde ya había pasado antes Yo pensé que sería un área secreta o algo así Bueno, al menos cogí algo de munición y un corazón que me subió la salud Joder ahora si ya me voy al carajo xd Bueno, este es el momento de despedirme amigos Ojalá se hayan cagado de la risa joder Me despido y nos veremos en el próximo vídeo Adiós